Hemos invitado en esta mañana al senador Edwin Rodríguez de la bancada de UD, gracias por estar acá con nosotros, le agradezco mucho. Y al senador Milton Barón del Movimiento al Socialismo, gracias por estar acá con nosotros. Buen día Jorge, buen día Edwin. Consideraciones iniciales de esta declaración conjunta, ya sabemos quiénes son los que firman, quién no firma, ¿qué impresión tiene el MAS? En todo caso, los líderes políticos, expresidentes, están repitiendo lo mismo que ya han venido diciendo últimamente. La única novedad es que la oposición hoy se muestra dividida, no está Luis Revilla, Sol Bowen en general, porque seguramente Revilla está feliz por tener una nueva oportunidad de volver a postular a la alcaldía. Y yo creo que esa es la dinámica de la oposición, dividirse y en adelante seguramente iremos viendo mayores fisuras. Pero lo que dicen es absolutamente alejado de la realidad. Primero, que es una acción abstracta de inconstitucionalidad absolutamente constitucional, legal, porque se ha formulado de acuerdo a lo que manda la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. En todo caso, recordar a los líderes políticos de oposición y a los expresidentes que quien va a definir si alguna autoridad es reelegida o no es la ciudadanía. El 2019, el 2020, de prosperar este recurso que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional, lo único que se ganaría es habilitar opciones electorales. Pero reitero, quien decide en democracia con su voto es el pueblo boliviano. Por lo tanto, creo que el planteamiento que hemos hecho más bien profundiza la democracia. En la medida, uno, de restituir derechos políticos de las autoridades electas, en el sentido de volver a tener una opción para postular. Y por otro lado, también resguarda derechos ciudadanos. En tanto y en cuanto se le permita a la gente contar con todas las opciones electorales para que la gente decida y que no se imponga una lista de candidatos, de los cuales no siempre todos pueden ser delagrados de la ciudadanía. Se habla de la democracia, se habla de quien decide es el pueblo, pero el 21 de febrero ya hubo una decisión. ¿En qué queda esa decisión según la oposición? Buenos días, Jorge. Buenos días, Hamilton. Elección indefinida. Es decir, el 21 de febrero el pueblo, con su derecho soberano, porque el pueblo, dicho además de paso en la Constitución, es el titular de la decisión. Es la voz que ya no se puede discutir. Y pues los diputados, los senadores o cualquier autoridad electa simplemente es un delegado de ese pueblo y no puede tomar acciones contra su propio mandante. Primera cosa. Y el pueblo se ha pronunciado y lo que ha dicho Jorge es que no va a permitir una reelección. Una reelección. Y hoy, con esta acción de inconstitucionalidad, primero, pasarse por encima la decisión del pueblo, y segundo, además, no solo una reelección más, sino una reelección indefinida. Eso es una falta de respeto total al pueblo boliviano, es pisotear la decisión popular, y por supuesto, a título de derechos humanos. Derechos humanos del pueblo aparentemente no vale, porque su derecho político de decidir en las urnas está siendo vulnerado, pero el derecho humano de don Evo Morales y de don Álvaro García, prioritariamente, al parecer, está por encima del derecho humano del pueblo. Pero para eso se valen de qué, Jorge? De un tribunal constitucional que ya tiene un antecedente funesto. El 2014, lo que hizo el Parlamento es interpretar la Constitución, algo que no está en su atribución, en su llamada Ley de Aplicación Normativa, y que eso el tribunal constitucional dijo, está bien, muy bien lo que me lo han hecho, mi tarea era esa, pero ustedes se lo han hecho, está bien, por tanto, don Evo Morales se repostula, y por eso es su tercer mandato. Hoy, ese mismo tribunal, que además no goza del voto, de la legitimidad de la gente, es el que hoy va a decidir por encima de los más de 8 millones de bolivianos. Este recurso que han presentado, esta acción abstracta de inconstitucionalidad, ha abierto también la puerta a que, por ejemplo, la gente del Poder Judicial, algunos digan, bueno, entonces también tiene que valer para nosotros, anulen las elecciones judiciales, si es que nosotros también vamos a tener el derecho a la reelección, no dejan de ser autoridades electas. ¿Cómo interpreta eso el MAS? Lo que pasa es que las autoridades del Poder Judicial no ejercen derechos políticos. Nosotros quienes ejercemos derechos políticos somos los representantes a nivel de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto de las instancias nacionales de gobierno, cuanto de las subnacionales. Por lo tanto, es un tema absolutamente diferente, lo concerniente al Poder Judicial. Pero son autoridades electas. Sí, pero vuelvo a reiterarle, no ejercen derechos políticos. Los que tenemos la representación política soberana delegada del pueblo somos los parlamentarios, somos los concejales, alcaldes, gobernadores, asambleístas plurinacionales, presidente, vicepresidente. ¿La ley prevé esta discriminación de no ejercen derechos políticos, son electos, sí, pero no tienen derechos políticos? Lo que pasa es que nosotros precisamente estamos reivindicando el derecho político humano, en todo caso de la ciudadanía, en la medida que tenga todas las opciones para elegir en las urnas. Y por otro lado también que las autoridades electas no sean limitadas en términos de la cantidad de veces que puedan repostular. Ahora bien, yo creo que la oposición hace un esfuerzo sobrehumano por tratar de mezclar las cosas y confundir al pueblo. Se agarran del resultado del 21 de febrero, que es una cosa totalmente distinta. El 21 de febrero lo que se consultó al pueblo es en relación a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado en torno al artículo 168. Hoy, en todo caso, estamos observando nueve artículos, cuatro de la Constitución Política del Estado y cinco de la ley del régimen electoral. Es decir, es un tema que, a diferencia de antes, involucra a todas las autoridades electas y a los propios ciudadanos de nuestro país. Pero además, Jorge, Edwin dice que el Tribunal Constitucional no tendría competencia para resolver este tema. Bueno, entonces, ¿quién va a interpretar este tipo de contradicciones intraconstitucionales que hay entre unos y otros artículos y versus el pacto de San José de Costa Rica? Precisamente es el Tribunal Constitucional. Para eso ha sido creado. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar que el Tribunal Constitucional resuelva este caso y estaremos todos al veredicto que la instancia control de constitucionalidad... Permítame, por favor. Decía ayer el rector de la Universidad Mayor de San Andrés que esto va a ocasionar un caos jurídico, un caos legal, y que no sea aplicable la propia Constitución, todo aquello. ¿Cómo interpretan ustedes? Jorge, vamos a entrar en una peligrosa espiral de desinstitucionalización del Estado, porque no solamente hoy hay una degradación de los poderes constituidos, como el poder judicial, el poder electoral, el propio poder legislativo, sometidos a un solo poder e inclusive yo me animaría a decir a una sola persona. Hoy la Constitución más hecha mano de esa Constitución, que además no tiene ni siquiera una edad adecuada, y obviamente esa espiral muy peligrosa de querer todos impugnar la Constitución, obviamente es algo que nos puede generar un caos jurídico, como lo ha dicho el rector de la universidad. Pero más allá de eso, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene un solo objetivo, es decir, el objeto de admitir las demandas de inconstitucionalidad, Jorge, es ver que todas las normas por debajo de la Constitución se adecúen a la Constitución. Pero hoy estamos pidiendo que no se aplique parte de la Constitución. Obviamente ahí los tribunales estarían cometiendo un grave delito, porque estarían llevando al país a resoluciones contrarias a la Constitución y otros delitos, que estos tribunales deben saberlo, porque mañana pasado esos tribunales, más allá de que el MAS los premie, el pueblo los tiene que castigar y la justicia tarde o temprano va a llegar. Por supuesto que el pueblo boliviano lo que tiene que defender su voto. ¿Cuál fue el objeto del 21 de febrero de cambiar la Constitución parcialmente el 168? Las elecciones de Evo Morales. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta acción de inconstitucionalidad? Las elecciones de Evo Morales y otros dirigentes políticos en otros niveles. Yo les agradezco mucho, es un tema bastante amplio, por supuesto, a don Milton Barón del Movimiento al Socialismo, a don Edwin Rodríguez de la oposición. Hay criterios políticos, hay criterios jurídicos, hay criterios constitucionales. Siempre tratamos de tener las dos visiones para que usted pueda sacar sus conclusiones. Un tema que va a seguir en todo caso en la política. Nosotros seguimos en la red.